La mayoría de ustedes, como yo, conocimos a Roldán Mármol como cantautor, cantando, tocando, bailando, acompañando los ritmos populares de este pueblo, pero también Roldán es sociólogo, estudioso de la sociedad dominicana y dirige la Fundación Cofradía, la Fundación Cultural Cofradía, que tiene una entidad muy interesante que comienza este fin de semana. Roldán, agradezco mucho tu presencia aquí. ¿Qué nos trae, que nos alivie la vida, Roldán? Muchísimas gracias, un saludo a ti y a toda la gente que está en sintonía con nosotros en este momento. Y bueno, esto va a ser un intercambio de Rara Gaga a nivel binacional, parte de un diálogo cultural binacional entre Haití y República Dominicana. El Rara es la manera como se le denomina en Haití al Gaga, que es una tradición que ya forma parte de la diversidad cultural dominicana, pero que nos llegó a través de ese intercambio social y cultural con Haití, especialmente hace ya alrededor de un siglo, con el desarrollo de la industria azucarera, pues llega esta tradición. Y ya hoy día hay más de 40 y 50 grupos activos de esta tradición de musical y danzaria. Se ha expandido y tiene, digamos, una manifestación también en el arte y en la música contemporánea dominicana. Entonces, vamos a tener este intercambio junto con la Fundación Teatro Popular Danzante, parte del equipo organizativo aquí. Y de igual manera, nuestra contraparte en Haití, que es la Asociación Caracolí, y la Fundación Haití Jazz, una institución muy importante en Haití, que es la que organiza, sea uno de los festivales más trascendentes de música, de la música de los músicos, como se le denomina al jazz a nivel internacional. Y entonces esto cuenta con un auspicio también de la Unión Europea. Fue parte de un concurso que se hizo entre los dos países. Y entonces estamos ahora realizando esta actividad que inicia el fin de semana. Ya la delegación llega el sábado y vamos a tener sábado, el domingo y el lunes un programa bien activo. Veo ahí, rara, gaga. ¿Rara, qué es rara? Sí, el rara es la forma... ¿Cómo dijiste? Rara. Rara. Ah, no, lo mismo rara. Rara. Bueno, es que la R en creol y en francés suena... Sí, es diferente. Es la manera como se pronuncia el gagá en Haití. O sea, el gagá es rara. Sí, fundamentalmente, pero es la forma en que se le llama en Haití al gagá. Entonces, ¿van a tener diálogos aquí que tanto problema han planteado con el gagá o con las manifestaciones culturales? ¿Van a hablar, me dices, académicos? ¿Tienen debate sobre esto? Y también supongo que habrá un momento de compartir, ¿no? Festivo. Sí, el programa es bastante amplio. Quisimos precisamente abordar este tema a profundidad porque yo pienso que hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio, hay una realidad histórico-cultural también que dificulta a veces esa comprensión. Por eso quisimos hacer un programa bien interesante, muy variado. Por ejemplo, el domingo vamos a tener un intercambio en San Pedro de Macorís durante todo el día con el gagá de la 30 de San Pedro de Macorís. Entonces, allá, en una enramada tradicional, allá se va a producir ese encuentro donde se va a hablar del origen, de las influencias, de los estilos de tocarse toda esta música, tanto en Haití como en República Dominicana. Y al final, ahí vamos a tener también la participación de alrededor de 10 o 11, ya que han confirmado, directivos de la Asociación de Dueños de Gagá, que se está formando a nivel nacional. Entonces, los principales dirigentes también van a estar presentes en ese encuentro. Y a las 7 de la noche, entonces, va a haber una presentación pública gratuita para la comunidad. Eso en San Pedro de Macorís este próximo domingo. Es en la enramada del gagá de la 30. Luego, ya el lunes, venimos aquí a Santo Domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, va a ser el seminario. Un seminario especializado sobre el tema de Rarra Gagá, donde vienen dos especialistas también desde Haití, vienen representantes de la UNESCO, también allá. Y desde aquí, de República Dominicana, vamos a tener la participación del gran maestro Dagoberto Tejeda, uno de los grandes, para mí, el más importante investigador de la cultura popular en toda la historia dominicana. Nuestro maestro. Y, de igual manera, Carlos Andújar, el director general del Museo del Ministerio de Cultura, gran sociólogo y estudioso de este tema. Vamos a estar nosotros también participando. Y de ahí va a haber una asistencia muy especial de estudiantes de sociología, de antropología, de directivos de instituciones culturales, de miembros de los grupos folclóricos dominicanos, actores, artistas. Todo eso va a estar presente en ese seminario, en el Museo de Arte Moderno, este próximo lunes de 9 a 1. Y a las 4 de la tarde, nos trasladamos al Portal Cultural. Es un lugar que está en la zona colonial, en la calle Sánchez, ahí entre Conde y Mercedes, vamos a tener un taller, un taller chulísimo de música y percusión de la isla, con invitados como José de Unlu, Tone Vicioso, Mayim Mejía y muchos otros artistas que nos van a estar acompañando, junto con los dos grupos de Rarrá y Gagá, de Haití y de República Dominicana. Y en la noche, a las 8, entonces, la fiesta de despedida, un concierto. La fiesta de despedida, ¿dónde es? Va a ser también en el Portal Cultural, ahí en la zona colonial. En la zona colonial. Es un lugar, sí, nuevo, donde se está haciendo muchos espectáculos de música alternativa, de fusiones. Por eso elegimos este lugar para dar un reconocimiento también al aporte que está haciendo para este estilo musical. Entonces, mira, así brevemente, Roldán, aquí sabes que el tema del Gagá ha sido como muy discutido. Antes, los grupos de Gagá vivían y nadie estaba cuestionando, pero ahora dicen que si eso son unas costumbres raras, si eso es brujería, si eso es haitiano, si eso es esto. Con todo este renacer de las redes sociales y de la prédica de rechazo y demás. Entonces, me gustaría que tú le explicaras a la gente brevemente, o sea, de qué se trata el Gagá. De qué se trata el Gagá. Tú eres sociólogo y además eres un investigador y eres alguien que ha trabajado toda la vida en las manifestaciones culturales. Te conoces cada rincón del país. Mire, hay que decir, quizás desde inicio, que esta actitud, este desprecio, este rechazo, tiene mucha fundamentación con toda la historia cultural nuestra. Cómo se dio la conformación histórico-cultural de la dominicanidad. Porque el rechazo no solamente con el Gagá, el rechazo también se da con los palos o atabales y con la fiesta donde se toca la salve, donde se toca la zarandunga, donde se toca comarca, donde se toca pri-pri, donde se toca los congos del Espíritu Santo o el bambulá. O sea, todo esto es parte de las riquezas, de la diversidad cultural nuestra. Pero lo que pasa es que todos los tambores, toda esa parte que tiene que ver con la cultura afro, con la parte negra dominicana, tenemos una herencia colonial y neocolonial de rechazo y de negación. Aquí se niega lo negro. Eso es terrible. Y todavía vivimos una identidad falseada sobre qué es y qué no es la dominicanidad. Entonces yo pienso que ya es tiempo, si queremos tener un Estado de derecho, es necesario profundizar el estudio sobre estas tradiciones y entender que no tuviéramos merengue ni tuviéramos bachata si no fuera a partir de esos aportes de la cultura africana. O sea, África es la otra madre patria. Querramos o no reconocerlo, porque es de donde viene la esencia de todas las grandes tradiciones y todas las expresiones musicales y danzarias importantes que tiene la cultura popular dominicana. Y el gagá lo único que tiene de pecado es que llegó a través de Haití. Entonces la cultura vive en permanente cambio, en permanente transformación. Lo que ayer no era dominicano, hoy sí forma parte de la diversidad cultural dominicana. La cultura urbana hace 20 años no era parte de la cultura dominicana. Hoy día lo es, y no solamente lo es, es hegemonía en las nuevas generaciones. Entonces el gagá es una manifestación musical, danzaria y también tiene un componente religioso que ya es otra dimensión. Nosotros estamos fundamentalmente promoviendo y trabajando este intercambio a nivel de música y de danza. O sea, ya los aspectos religiosos son opciones de cada una de las personas. Son decisiones personales de cuál es la práctica de fe que tú decidas asumir. Pero esta música, igual que los palos atabales que nosotros hemos hecho grabación, en República Dominicana no hay una provincia que tenga grabado su folclor musical de manera profesional. Por esa actitud de rechazo. Entonces falta una política cultural consecuente, democrática, participativa, inclusiva. De todas esas tradiciones que tienen que ver con los aportes de la cultura africana que hasta hoy día no han sido reconocidos. Y, por ejemplo, los guloyas de San Pedro del Macorís llegaron a República Dominicana junto con el gagá, con el desarrollo de la industria azucarera hace un siglo. Sin embargo, los guloyas fueron asumidos y defendidos por la política cultural dominicana y sometidos a la UNESCO como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Entonces se asume los guloyas porque vienen de las islas del Caribe de colonización inglesa y no se asume el gagá porque eso vino a través de Haití. Entonces, la base es prejuicio, es discriminación, es desconocimiento. Y debemos reflexionar a profundidad estos temas para que entremos en una valorización real de la cultura popular. Estaremos atentos al trabajo que estarás haciendo, Roldán. Agradecemos a ti, a la Fundación Cofradía. Tienen una página ustedes, la gente puede entrar, ver en las redes sociales también, tanto de Roldán Mármol como de la Fundación Cultural Cofradía. Sí, ahí pueden entrar directamente a arroba Fundación Cultural Cofradía, tanto en el Instagram como en Facebook, en nuestra página web también, y de las instituciones que están colaborando, tanto la Fundación Teatro Popular Danzante, como de igual manera las instituciones de Haití que van a estar presentes, Asociación Caracolí y la Fundación Haití Jazz. Y agradecer de verdad a todo el equipo, las personas y los artistas que están colaborando con este evento, y esperemos que en el día de hoy ya nos entreguen definitivamente el permiso y la visa, que todavía, la visa de cortesía, ha sido muy difícil. Tenemos dos meses haciendo esta gestión para la asignación de la visa de cortesía como se fila, para este intercambio, para los artistas que van a ser parte de este intercambio cultural. Entonces, ya tuvimos las últimas reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprometieron, igualmente, de la Dirección General de Migración, que han sido muy receptivos con este tema, y esperemos que en el día de hoy ya se entregue finalmente todo ese permiso y todo ese visa. Mucha suerte con eso y mucha suerte con todo, Roldán. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Timo, un abrazo. Estaremos pendientes. Fundación Confradía, Roldán Márbol. Gracias, Roldán. Vamos a la pausa, señor director. Es la última que tenemos y un poquitito más.